Mi querido y adorado colectivo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Vamos a hacer una lecturita express, no es una lecturita larga, es muy, muy, muy corta 3 minutos, 4 minutos aproximadamente y vamos a ver lo que nos dicen las cartas para un pasado, un presente, un futuro 3 cartas más el corte y luego vamos a ver si es necesario calcular el tiempo Así que vamos entonces a ver qué nos dicen las cartas Pasado, presente, futuro Ay, 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 mira esta belleza de cartas Esto, mira, te lo juro, esto está hermosísimo Ha sido una persona que se fue, que se fue, mira, aquí está, que se fue Pero se fue con copas todavía en su corazón por ti Quiso irse, quizás cambiar de rumbo, quizás cambiar de muchas cosas, de ambiente Y resulta que se fue quizás no muy seguro o muy segura de lo que sentía por ti o no Pero resulta que, mira la carta como está saliendo Completamente invertida Esto es el pasado Una persona que está regresando desde hace rato Que ya está entrando en órbita otra vez Pero, ¿qué pasa? Que es una personita que no se la puede ver ya, no se la puede acabar Yo diría que a lo mejor tú le diste un chancletazo y le dijiste que por aquí no O a lo mejor no te encontró O a lo mejor te está viendo con alguien O a lo mejor no se atreve O a lo mejor tiene pánico Pero esta persona está comiendo tierra Esta persona está tocando fondo en este momento, mi querido colectivo Pero, pero, mira las cartas que vienen para el futuro ¿Cómo te explico? Pero dime tú cómo yo te explico Mira, vienen conexiones de alegría Vienen celebraciones Vienen, ¿qué te digo yo? Sí, júbilo aquí en esta situación y en esta relación Y el corte de carta Date cuenta, no te lo pierdas Mira cuál es el corte de carta El corte de carta es nada más y nada menos que el 4 de bastos Esto significa que otra vez la preparación del nido de amor Otra vez entrar en relación Si fue un padre que se fue, un marido que se fue, vuelve a casa otra vez Si es el padre o la madre de mi hijo o de mi hija Esta persona vuelve otra vez Así que mira esto tan bello Vamos a ver quiénes pueden estar aquí involucrados También voy a sacar aquí unos signos Aunque es colectivo, pero igual voy a sacar unos signos Mira, podría estar aquí involucrado perfectamente un tauro Un leo o un cáncer Y vamos a ver ahora, mi querido colectivo Para ir finalizando ¿En qué tiempo podría esto estar sucediendo? Vamos a ver entonces Recuerda que está tocando fondo Y está tocando fondo significa que no es tan fácil Esa persona necesita despertar Porque mira cómo está, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a ver cómo es todo Lo que te tiene que alegrar es que lo que viene para el futuro es muy bueno Vamos pues, empezamos Veamos aquí Mira, esto aproximadamente puede estar entre 3 y 6 meses Mi querido y adorado colectivo Entre 3 y 6 meses Esta es lo que está Mira, aquí está el mago Está haciendo, digamos, haciendo presencia En el interior de esta persona Está ayudando a esta persona quizás A mejorarse, a sanarse A salir de ese hueco donde está Una persona que está pensando bastante en la situación Está poniéndose en tus zapatos Y el juicio no podía faltar El juicio que le está hablando Y le está diciendo Entonces termina de mover esas nalgas pues de una vez Y sí, hay bastante tristeza en la parte de esta persona Fíjate tú, la única carta que sale invertida Hay bastante tristeza en la parte de esa persona Pero también viene con muchísima, muchísima fuerza Mi querido colectivo Así que ahí te estoy dejando Felicitaciones, me alegro Esto va a dar un buen resultado Esto espera lo que viene Eso sí, oye bien Espera sin esperar Así que ahí te voy dejando yo Con esa lectura Nos estamos viendo Un besito Por favor, si te puedes suscribir al canal Suscríbete al canal Dale un like Y comparte este video Nos vemos Un besito Bye, bye